OG Next Uh, uh, yeah, yeah Oye, la vieja me dijo que lo rompa Que este mundo está lleno de envidiosos Hasta ocurrir la envidia en la jumpa Y yo metí en Barranquilla con los cosos Montaba en el barco directo pa' la isla hermosa Vamos a hacerle una boda a los kilos le conseguí esposo El mini Draco tiene un GoPro huele bicho posa El de Wally con nosotros se le valió maliantoso Ey, uh Yo dudo que con él se capa y papi los kilos se caigan Ey, uh, me siento como pal walker en la lancha como si fuera un Skyland Seguí metiendo trabajo porque las putas se emocionan Cuando ven dinero cae mientras bailan No me ronques, tengo paper, te vamos a matar en alta En el piso hay un regro de carne como la bandeja paisa What you want, baby, let me know El tipo de droga tú quieres que te traiga Eh, let me know, yo tengo de todo Pide lo que quieras, lo que quieras Jaime What you want, baby, let me know ¿Qué tipo de droga tú quieres que te traiga? Let me know, baby, que tengo de todo Porque si es por droga Colombia es Disneylandia Usan el iPhone pero no el Nokia De Barranquilla bajan pa' Fajardo y los encargo Los buscamos hasta Antioquia Polvo lo volvi roca La vieja me dijo que si me tocan le dejamos los pies donde va la boca Muestro la magia pero no digo los trucos Estamos quemando en la calle más que el bazuco El último que choteó nadie supo Con el mismo grupo, el mismo precio, el mismo producto Celebremos que hoy se cobra Estoy en una finca llene zorra Y de kilos esto es Sodoma y Gomorra Son unas putas, se lo meto con gorra Yo sé que se corren mientras que la merca corra Vamos a montar una nebula Solo Sasa ya no fumo regular Los cosos los rezamos en la célula Como ahorraste la cara hasta en la cédula Te tiroteo en el piso y te gritamos anti-juda hasta la médula Let me know, baby, let me know Qué tipo de droga tú quieres que te traiga? Let me know, yo tengo de todo Pide lo que quieras, lo que quieras Jaime Let me know, baby, let me know Qué tipo de droga tú quieres que te traiga? Let me know, baby, que tengo de todo Porque si es por droga Colombia es Disneylandia 421, baby, let me know Qué tipo de droga tú quieres que te traiga? Let me know, yo tengo de todo Pide lo que quieras, lo que quieras Jaime Anti-judas hasta la médula